Ante el inasumible volumen de consultas de atención primaria por los contagios... Las llamadas son ingentes, hay momentos en que se han multiplicado las llamadas por 200, por 300, hasta por 400 de las que había. Todas las bajas por positivos COVID pueden ya tramitarse telefónicamente en la línea 900 dispuesta por sanidad en sintonía con la seguridad social. Si necesita la incapacidad temporal, en menos de 24 horas, ese ciudadano va a ser llamado por un equipo de médicos que si cumple los requisitos le emitirá la baja. Se programa entonces un proceso automático de alta en una semana que llegará por SMS. Si en ese periodo el paciente continúa con síntomas podrá llamar de nuevo para prolongar su baja. Este sistema ha ahorrado ya decenas de miles de visitas a los centros de salud en esta sexta ola. Desde el día 11 de enero hemos dado un total de bajas que son 24.227 y el 61%, es decir, más de 14.000, hemos podido emitir ya una alta automática. Sanidad trabaja actualmente con un nuevo circuito online para un registro telemático de la incapacidad temporal que ahorre la primera llamada y que podría estar funcionando la próxima semana. Gracias por ver el video.